Seguimos Si están cansados me avisan Porque ya a mi se me quitó el cansancio Seguimos Saludos a mi hermanito Plambe Mari se deja así por el cuello la besan Como le gusta ese trabajo a su bien y hermana Su bien y hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el eco premio a Marihuana Mari se deja así por el cuello la besan Como le gusta ese trabajo a su bien y hermana Su bien y hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el eco premio a Marihuana Mari su palita apretando en la zona por dentro Bailando en cara a mesa y una vez adentro Vela como solita, masita se roba el show Mientras que el DJ le pone tidi go, tidi go Cajita, carralita, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Deja que el ritmo el DJ Y suba la presión Y pa' pagar la presión, darte dos que a chamblo Ella de candela más encima no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Ella me tiene loco loco, me la pongo loquita Si arriba la acaricio bajo cedo más solita Comenzó el vicio que tengo por su palita Adicto de sus besos, dame su cinturita Pa' ella soy su cura, ella es mi curita Tomamos fuego donde el cuerpo lo permita Le doy más duro pa' oscuro y se me excita Le doy más duro porque duro pa' me grita Que zorro me la corro si lo medita Mari se deja así por el cuello la besa Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana es lo que en la cabeza A Juana baila, puma, besa el mismo prende a Marihuana Mari se deja así por el cuello la besa Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana es lo que en la cabeza A Juana baila, puma, besa el mismo prende a Marihuana Y dale, pero no le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Juana salita busca su presa Y la seduce con el tren Quiero besarle el cuello, bailar a serena Por quiero caer en su juego De la seducción Juana se prende el fuego Cuando me le pego yo Y cuando la acaricio Voy dando regreso Quiero llevarla pa' casa y hacer los tristos Y de mi cuerpo bien loco Con mi cama frito Un poco de whisky, una piki Una cena de krippi Y darte toda la noche pa' que se levanten Y de mi papi porque dice soy su papi Yo quiero un bandito de esto que no va de brata Yo quiero ver su cuerpo para el tome lo del guille Marihuana arrebata Tiene toda guille Una historia, una historia cuando la pillen Nadie a pistola le gusta que la marguille Tiene otra cosa, no sé, busca la rastilla Y bebe, Puma-Yel, va Imagina el carete, vive Marí se deja, cepore el cuello La besa Cómo le gusta ese trago a su media hermana Su media hermana Juana al loco, en la cabeza Juana baila, puma, besalo prende a marihuana Hey, maí se deja, cepore el cuello La besa Cómo le gusta ese trago a su media hermana Su media hermana Juana al loco, en la cabeza Juana baila, puma, besa úlomo prende a marihuana ¡Gracias!